Música Estuve un llamado del cuerpo técnico con los directivos Estaba haciendo un buen torneo en Ecuador Estaba entre los goleadores de la liga Surgió el llamado de parte de los directivos acá De parte del cuerpo técnico Creo que eso me motivó a venir Saber de que tenía el visto bueno del profe Y pues bueno, ahora estando en mi tercer torneo Gracias a Dios me siento bien Estamos ahí en un torneo complicado Pues queremos tratar de sumar los puntos necesarios Para conseguir el primer paso Que es entrar a la liguilla Y después ya pelear el campeonato Pues sí, primero pues la verdad Que los compañeros acá me ayudaron mucho A adaptarnos el suceso mucho súper rápido Yo tuve un grupo de amigos que me llenó a sentir como en casa Creo que eso ayudó mucho a mi rendimiento acá Después hay muchas diferencias por ahí Porque el fútbol sudamericano es mucho más causado Mucho más fuerte Acá es mucho más técnico, mucho más rápido Creo que son aspectos muy diferentes Donde uno debe, para poder salir Debe adaptarse mucho más rápido Pues mucho, la verdad que para mí Era mi primera experiencia internacional Después tener un título de voleo con el equipo Llegar a una final fue muy importante para mí Para mi carrera Pues he crecido mucho como jugador, como persona Son objetivos que uno siempre se traza Gracias a Dios pude cumplirlo Tenía otra en mente que era el ascenso Lamentablemente no lo conseguimos Pero pues nos queda mucho Ahora estamos luchando por eso Esperemos tratar de sumar la mayor cantidad de goles Que ayuden al equipo a conseguir cosas importantes Pues bueno, yo desde muy chico me gustó jugar Desde que estaba en la escuela Ya jugaba torneos de provinciales A los 14 años pasé a formar parte del Spring Sport Equipo Tengo un equipo de primera ya Hace unas fuerzas básicas Al siguiente año pasé a otro equipo de la misma ciudad El Manta Que fue el club donde debuté Donde hice mi mayor parte de carrera Pues desde los 15 años hasta los 22 Que ya salí de casa, salí de mi ciudad Pasé a jugar a Liga de Quito un año Luego otro año a Deportivo Quito Después un año a Deportivo Cuenca Que fue mi último club antes de venir acá Pues un jugador que siempre le gusta estar cerca del arco rival Estar ahí pendiente para marcar goles Creo que es mi característica Estar haciendo buenos movimientos Estar muy atento a los errores de la defensa Creo que eso ha sido lo fundamental para uno marcar goles Fue de ser un jugador muy hiperamental No me gusta perder nunca No me gusta siempre marcar goles Cuando pierdo o no marco goles Creo que... Que... Que siento que he salido derrotado Porque me caracteriza, perdón, por eso Cada entrenamiento trato de marcar Y en los partidos por mucho más Pues siempre me gustó Van Inferro Siempre lo seguí Estaba... No es real Soy hincha de él Se retiró Pues... Me tocó... Me gusta ahora mucho Cristiano Con la clase de jugador que es Mi ídolo Pues tratando de... De siempre de... De aprender cosas importantes de ellos Pues he tenido muchos de los cuales he aprendido igual Carlos Pico se llama el técnico que me hizo debutar en primera De él aprendí mucho Pues un colombiano Armando Osma Con él tuve dos años en el manto Fue de donde soy yo Pues me ayudó a crecer mucho como persona Me dio una confianza que... Que un futbolista me ayudó a crecer mucho Pues acá... No lo niego La confianza que me tiene el profe Fertan Es muy importante para mí Muy importante porque... Porque como extranjero siente ese respaldo de la parte técnica Te hace de que tú entres a la cancha Y trates de hacer la mejor cosa para... Para poder devolver de alguna manera La confianza que tiene por estar aquí Pues soy un técnico muy tranquilo Muy tranquilo Pues... Muy sabedor Es alguien que... Sabe mucho de fútbol Te comento pues... Porque lo ves... Porque lo ves día a día Sabes lo que hace Es alguien que... Que sabe mucho de fútbol Tiene un cuerpo técnico que lo ayudó a... Tiene un trabajo muy bueno Pues es alguien que... Que uno como jugador Siempre trata de sacarle la mayor cantidad de provecho Porque... En mi carrera futbolística Es uno de los técnicos que... Que más me ha enseñado Que... Que... De los cuales... Tuve ese conocimiento que tienen ellos Trata de sacarle el mayor provecho Pues a ver de que... De que... De que te va a servir para el largo de tu carrera Pues... Este es un equipo que está para pelear cosas importantes Por ahí... Quizá... La... La ubicación en la tabla no... No se refleja así Pero... Es un equipo que... Que siempre está ahí... Luchando por... Por sacar adelante los partidos Por... Por estar entre los primeros lugares Por ahí nos ha faltado un poco de fortuna Un... Quizá un poco más de... De concentración a la hora de los partidos Para... Para sacarlos adelante Pero... Es un club que... Que está para pelear cosas importantes Para... Para ascender Pues... Ahora quedan... Fechas que... Que van a ser importantes Para las aspiraciones que tenemos Debemos sacar la... La mayor cantidad de puntos Para pues... Después de humillante Estar en liguilla Y luchar por... Primero por el campeonato Que es lo que queremos Sabemos que el ascenso Es... Es un sueño para todos Tanto para jugadores Pues técnicos Directivos E hinchada Que... Por cierto... Tiene una hinchada muy grande Muy fiel a este club Pues esperemos que... Que... Que este grupo haga historia Y puede... Llevar al equipo a... Al lugar que se merece Que estar en primer lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!